La Salsa de la Fe Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor Padre solo a ti te ofrezco, mi vida y mi corazón Y me postre en tu presencia, en cada oración Hijo de Dios, recibe hoy, toda la gloria La honra y honor Hijo de Dios, recibe hoy, toda la gloria La honra y honor Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor Padre solo a ti te ofrezco, mi vida y mi corazón Y me postre en tu presencia, en adoración Hijo de Dios, recibe hoy, toda la gloria La honra y honor Hijo de Dios, recibe hoy, toda la gloria Hijo de Dios, recibe hoy, recibe toda mi vida, porque tú eres mi única salida Hijo de Dios, eres hijo de Dios, recibe hoy, gracias Señor te doy, porque llenas mi vida de amor Hijo de Dios, recibe hoy, toda la gloria 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 Hijo de Dios, recibe hoy, toda la gloria